Vamos a ver el precio de Bitcoin. Según esto es una montaña rusa parecida al precio de Bitcoin, de cómo empezó el Bitcoin en 2009. Para los que no saben, Bitcoin es una criptomoneda bastante, bastante importante actualmente a nivel mundial. Pero mira, en 2013 iba avanzando un poquito más, en 2014 las subidas, las bajadas que iba dando, 2015 y por aquí tiene que haber un boom increíble. Que mira, va a ser una, va a ser una, wow, no sabía que había sido así de alto el boom de Bitcoin, o sea, sí me lo esperaba, pero eso fue increíblemente alto, what? Miren nada más, ok, 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 yo creo que el boom de Bitcoin, ok, la caída de 2019 muy buena, otra subida increíblemente bestial y la última subida del 2020 que fue también increíble. Y esta subida después viene una acabada, una caída increíble, ok, tremenda subida, tremenda subida, no, increíble bandita, no olviden dejar su like y suscribirse.